Escucha lo que tenemos para ti Escucha lo que tenemos para ti El Necto Rescata 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 Suscríbete Mámalo que ahora soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 Sonando en la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Subi tu pap Subi tu pap Subi tu pap Y la mini tequera Aló 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 DJ Edgar Aló 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 Gracias. 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 Gracias.